Te miré, y estabas tan bonita, tan sencilla, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! De tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento y tú miras, al ras de tu escuete molona. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar. Estos celos me hacen daño, pero qué sé, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde me hiciste, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto y el dolor. ¡Ay, ay, ay, amor! Surgió una esperanza, pero no... Lo peor es que muy tarde me hiciste, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¡Ay, ay, ay, ay!